Bienvenidos a Fraternidad Cristiana, donde te acercarás a Dios desde cualquier lugar por medio de nuestras plataformas Facebook y YouTube como Fraternidad Cristiana Stanford. Nuestra visión, llevar salvación a todas partes del mundo por medio de la Palabra de Dios. En Fraternidad, somos familia. Vigilias, te esperamos en nuestras vigilias todos los sábados a partir de las 10 y 30 de la noche. Te invitamos a un tiempo de sanidad, liberación y un mover del Espíritu Santo. Retiros en Fraternidad Nuestros retiros nivel 1 y 2 son de gran bendición. Muchas personas siendo libres y recibiendo a Dios en su corazón. Podemos ver vidas restauradas y milagros a través de nuestros retiros. Te invitamos a nuestro próximo retiro nivel 2 que se realizará el domingo 23 de abril a partir de las 8 de la mañana en las instalaciones de nuestra iglesia 76 Progress Ride Stanford, Connecticut. Te invitamos a formar parte de nuestras próximas reuniones en las instalaciones de nuestra iglesia. Reunión con todos los discipulados. Para todos los discípulos y maestros los esperamos en una reunión especial el martes 2 de mayo a partir de las 7 y 30 de la noche. No faltes. Mes de la familia. Mayo será un mes especial. Te invitamos a formar parte en todas nuestras reuniones a lo largo del mes. Dedicadas especialmente a la familia. Acompáñanos. Aprende y refuerza este que es nuestro primer ministerio. Activa 2023. Generación sin límites. Octubre 6, 7 y 8. Ya puedes inscribirte a nuestro congreso. Para mayor información contáctanos al 203-977-8507. Están listas para seguir predicando el Evangelio. Y quiero decirles que las calles están listas para continuar a prestar el Evangelio. Reunión para matrimonios. Por encima de todo vístanse de amor que es el vínculo perfecto dice nuestro Señor. Te invitamos a una reunión muy especial solo para matrimonios. Domingo 7 de mayo a partir de las 2 de la tarde en las instalaciones de nuestra iglesia. Los esperamos para tener un tiempo especial y dedicado solamente para ustedes. Celebración a las madres. Festejemos a nuestras madres el próximo 13 y 14 de mayo en todas nuestras reuniones. Prepárate. Los esperamos. Formas de contribuir. Puedes visitar nuestras instalaciones durante la semana. 76 Progress Drive, Stanford, Suite 217. Por medio de CELE, usando nuestro correo electrónico fraternidadstanford20 arroba gmail punto com. Y si haces un cheque, a nombre de Fraternidad Cristiana. Misión África 2023. Celebrando la cosecha. La palabra de Dios sigue expandiéndose a lo largo del mundo. Gana es un país con más de 30 millones de personas. Y Togo, país donde el cristianismo es representado por el 50% de las personas. Han sido los países donde nuestro pastor general, Alejandro Colindres, y el pastor Denis Perdomo, han viajado para llevar a cabo el Activa 2023. Celebrando la cosecha. Celebrando la cosecha. Muchos milagros, prodigios y señales nos ha dejado esta misión Donde seguimos cumpliendo con la gran comisión Llevar la palabra hasta lo último de la tierra Estamos en África Agradecemos por el cubrimiento por medio de sus oraciones Y sigamos orando por estos países para que el evangelio se siga extendiendo conforme al propósito de Dios Si esta es tu primera vez con nosotros, te invitamos a que nos acompañes a la sala de invitados Al finalizar el servicio donde deseamos conocer más de ti